Mi colega es una, mi colega es, mi colega es una, mi colega es, mi colega ¡Si, ¡ieran! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo directo, a un nuevo vídeo aquí de Montalbreak Warband, hace tiempo que no subo el tema del Montalbreak, sobre todo por el tema de que todos sabéis que tengo la serie de... Porque sabéis que yo tengo la serie de Montalbreak Warband 2, o sea, la del segundo que sacaron, pero claro, mi especial no tirar bien el tema del juego, a la hora de grabarlo se ve fatal, si en el bajo punto no estoy grabando el juego, se ve perfectamente, ¿vale? Esa es una putada por parte de mi PC, es una que hay, simplemente tengo que joder y... ¿vale? Hace tiempo teníamos una serie de Montalbreak Warband 1, donde estábamos en Japón, seguimos aquí en Japón, pero esta vez empezaremos de nuevo. No voy a empezar por el centro, como la última vez, a pesar de que nos salió una jugada bastante bien de arretar, nos salió una grandísima jugada, esta vez voy a empezar por el sur, por el simple hecho de que es un territorio pequeño, y fácilmente es... es fundamental, que es muy fácil acabar con... porque si no recuerdo mal, hace ya bastante tiempo, pero creo que era una función de tres o cuatro generales, y el... ya había uno de nivel chiquito, o sea que literalmente que con cien hombres me he enfrentado a mil cimientos llegar a acabo ganando yo, es por eso, que digo, a tomar por culo, wey, no puedo empezar nueva serie, no puedo de que hago la serie, porque me apetece un poco de japonés y de montaje, así que vamos a ello. ¡Cállate ya! Vale, vamos allá. ¿Veis? Si le doy a cargar partida, sigue aquí nuestras partidas, la de Coco, la de Braxa y la de Braxa, ¿no? Que estas dos son ánima, y esta es una partida que no ha ocurrido ahí, hice yo solo. Y aguanté 131 días, me hice medio todo... Es más, quiero ver cómo está todo, porque no me acuerdo ni siquiera de lo que viene a ser siendo... No, esto no es lo que me interesa. ¡Ah, coño, es verdad! Todos los rojos nuestros, nosotros empezamos por aquí, y conquistamos Kudan. Aquí estaba una facción, aquí había otra, esto era de otra facción también. Es más, los Shikoiiki, que eran los que más nos tocaban los huevos, los reventamos, fueron los niños de morir. Y su ciudad principal, bueno, la acabamos con si estaba. Luego estaban estos, que los reventamos, y queríamos expandernos hacia aquí, pero no podíamos por el simple hecho de que estos... Estaban en guerra con estos, y si nos metíamos contra estos, estos se pegaban, dirían contra eso, ¿no? Porque quieran los territorios, ¿no? Mira, pues ahora ya que esto quiere más, voy a mostraros la zona donde quieran. Esto. Esto. Vamos a conquistar. ¿Vale? Cuando tengamos un ejército decente, conquistaremos el castillo... No, el castillo Shugar no, porque está muy cerca de la ciudad. No me, no me reino. Conquistaríamos el castillo Knudar, ¿vale? Del castillo Knudar. Avanzaríamos hasta este castillo. El Bicor, de Bicor. Avanzamos al Shugar, y de a Shugar estaríamos por aquí todo el rato, porque estos vendrían a reconquistar, obviamente. También serían capaces de dar una gran vuelta, simplemente para atacar por detrás. Pero no creo que sean tan listos. Con lo cual solo les quedaría. Narra... Esta... Ah, no, coño. Este castillo, dios adiós. Este castillo no estaba. Katsuyama Castle. Vale. Y si no recuerdo mal, por aquí había una aldea, y luego aquí había otra aldea. Lo que no entiendo es qué cojones hacen esas putas aldeas ahí, si no hay castillo, ni ciudad, ni mierda. Pero... Las cosas como son. Bueno tío, qué recuerdos. También recordar que nos incluso... nos... nos pusimos en contra de la religión. La llevamos muy parda, la verdad. Y... Estábamos en guerra con estos, con los Rodos de Japón. Que nos conquistaron estos dos castillos. Y este de aquí. Que le pertenecían a Rodos. Y nosotros estamos conquistando a estos, que nos hemos conquistado ya completamente. Con estos estamos en pad. Con estos estamos en gran pad. Y estábamos en guerra con el solo con el solo con este. Estamos en guerra con el solo 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 con el mundo. No os cuento. Y si estábamos en guerra con este no era. Ah no. Estamos aquí con un ejército de 227. Y acabamos de conquistar este castillo, si no me acuerdo mal. A ver. Si es que tengo un puto ejercito que no hay más tiempo Así normal que conquiste cualquier castillo No se ha jodido Ya no hay quien me detenga Es que encima casi todo mi ejercito Estoy viendo que es élite En resumidas cuentas, yo avancé muy rápido Eso sí, algún que otro Agente y alguna charrata De nivel bajo tengo Pero comparado Calvo Todo Casi todo por no decir todo Son ya tropas de élite Obviamente esta partida No es la que vamos a nosotros jugar Por el simple hecho de que Vamos a hacer una nueva Pero si literalmente En 6 episodios avanzamos tanto Lo que creo que voy a hacer es No avanzar tan rápido porque es que Si no la serie se acabaría muy pronto Aunque avanzo bastante Rápido en 6 episodios de conquistar todo esto Pero hemos sufrido también mucho Porque la guerra, obviamente la guerra Este es el conde de Reich Y este también Este es otro tío Y luego tengo aquí otro Y no se ni quien cojones son estos ¿Sabes? O sea Creo que son de un ejército De la facción que había aquí Que pertenecía a Jilkara Pero claro Como estos ya no existen Es que de nuevo Acepta tu ya que en esto Bueno Salimos Vamos a hacer una cosa Y es borrar esto Borramos Y borramos Perfecto Así que vamos a empezar Una nueva partida Aquí como no hay escudos ¿Vale? Pienso ir a armas a las manos Obviamente Porque las armas a las manos Están rotísimas Y porque yo no soy mucho De cubrirme Ya lo sabéis Yo soy más de ir a saco Así que lo que hay que hacer Es Güey Cállate por favor Porque tengo que mirar De pocas cosas Que a mí Verdad Sería un día No lo sé ¿Qué otra batería te queda? No creo que eso Ah Pico de batería Ahí está Ya puedo ver Mi cámara A ver No lo sé Bien No lo sé 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 Y ya está Mira Vale Continuamos Hombre o mujer Mujer Una obra pobrecito De esto De esto De esto De esto Vale La bandera de facción Vamos a ver Yo recuerdo Que mi bandera anterior Era esta Pero yo no quiero Esa Con lo cual Vamos a volver al principio Y de paso vamos a ir ¿Este me gusta? No Esta era mi bandera La otra era la de uno de mis compañeros Que lo puse de castigas Que hemos visto Ceca Vale Esta era mi bandera Pero no lo quiero volver a tomar Mi bandera Obviamente Esta me gusta No me gusta Si es posible Si es posible Me gustaría Una bandera de fondo Esto me gusta Me gusta Y mucho Me cojo esta Vale A ver Me queda un punto Con su agilidad Vale El lideraje Lo pongo ya en tres Si es un punto Ya se ve En dos Pongo dos De prisioneros Ingeniería De momento Pero Le subo un punto Pero nada más Subo tres puntos De piel de hierro Esto me da más vida Y tal Potencia de golpe Ya tiene dos De otra banda De mismo Le voy a dar a uno Vale Me queda un punto Vale Me voy a intentar Ya de instruir Saquear La de saque Estar más de bien Pero normalmente Lo voy a destruir Para que las tropas Se vean más de la máquina Esto Ya me voy a dar En manos No, espera Voy a ponerme El dios O sea El nombre De una diosa Japonesa Claro Pero es que El problema Es que El dios De Japón No me sé Ningún dios Tío Juego Spine Pero no me sé Ningún Esperaros un momento Que va a buscar A ver Que dioses Japoneses Tenemos por aquí Hostia Si hay un huevo Tío Pero yo quiero El de una De una mujer Amatesaru No me gusta No me sé Caminar Esperate Diosa Japonesa Caminar A ver De que cojones Es Diosa esta A ver Vamos a ver Esto Vale Vale Pero Me puede Me puede Me quiere decir De que cojones Es esta Diosa Por favor Y me sale otro Bueno Que le den Caminar Chupar La diosa Camina No 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 Está escribiendo Estos Y... ¡Vale! ¡Vale! Vale. Voy a darle a su lado ya que se lo voy a decir. Bueno. Vale, tenía la catara grande y luego el cuchillo. ¡Ahhh! Puto viejo. ¡Iiiii! Te ayudo pero por qué me das el cuchillo. Vale, estamos aquí y nosotros tenemos que llegar hasta aquí, o sea que va a ser un cajito un poquito mal. Y ejército creo que puede hacerme de los Ikaid, tío. Porque tiene a los monjes guerreros y se me encanta. Esto es de los Ikaid, efectivamente. Este fue nuestro primer castillo. Tengo unos recuerdos. Vale, a ver. Saqueadores, un pozo de puta. Vale. Vamos a ir primero aquí. Guardamos. Preguntar voluntarios, 30. Preguntar voluntarios, 30. Ya estoy para vender, ¿por qué? Eh, quieto, que yo no quiero dar. Perfecto. Ya somos 6 y la misión pelea que fuéramos. Bueno, tengo unos representantes. Voy a hacer una cosa. Voy a ver si puedo reventarnos por pringados. Rendidos o moridos, voy a reventar la puta cabeza. Pedazos de mierda. Vale. Mantener posiciones ahí, por favor. Mientras yo miro si hay alguno con armadura. No. Vale. Pues de cabeza, vamos. O sea, para adelante. Ni os lo penséis. Vamos. Tiriririri. Tiririri. 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 Vale. Son todos sin armadura. O sea, tienen la misma mierda que tengo yo, ¿no? Bueno, todo va a ser muy fácil, tío. Hago así, ¡tas! Y ya está. Ya, 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 ya. Joder. Puta. Eso no. Uh. Fusto. Pero. Eso es. Fusto. Pero. Tú mueres por. Fusto. ¡Coño! Quitaos detrás mía. Te quito la vida de una oso. Toma, coño. Cuesta le voy a dar. Aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Solo vas a morir. Entre terribles. Ven aquí, hostia. Ven aquí, guapo. Y te voy a enseñar lo que es una caza. Hostia, ya se que me he puesto uno de al tetito. Mira, por la hostia. Y al tetito no lo pones. Mucho perro. Genial. No. Me he puesto uno de al tetito. ¿Puedo ni veras? No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¿Veis? ¿Veis? Todo eso ya. Visitar la taberna antes de nada. ¿Por qué? Pues eso no sé. ¿Tabernante? George. George, tú eres un compañero gratuito ¿verdad? Bien, pues ya tenemos a George en el equipo. Bien cojones eres. Muy bien, que ahora hay bandidos. ¿Nadie más? Perfecto. Puedes ir al mercado. De armas mismo. Fuera, fuera, fuera. Fuera y fuera. Mosquetes yo solía usar. Y esto no. Espera, este ha puesto. De momento voy a comprar. Armaduras. Muy bien. Más barato. Así que me queda esto. Lo lindo. Ni de coño. Yo llevaba algo parecido pero... ¡Hostia mi casco! No, 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 no. Voluntarios, vaya. Que... Vale. Cargador. Vamos bien. Oye, eh... Tú no eres un arquero. Pedazo de hijoputa. ¿Tú qué cojones eres? O sea, me... ¿Qué coño, tío? ¿Por qué tengo un tío con mosquete? Pero si tenía que tener arco no mosquete. Que los del mosquete son malísimos, tío. Al menos cuando son nivel 1. Como este, desgraciado. Miren si es malo. Que están yendo en línea recta y no les da. Hijo de puta eres malísimos. Ojalá te va a tener que cojar un tío con mosquete. Malísimo, coño. A ver si la sale. Y aunque mates a alguien, joder. Y sube de ahí. Eso es, las más piedras, las más piedras. Como eres tan manco pecado. Venga. 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 Te reviento la vida. Banco de los cojones. Toma. Pero Banco, Banco nivel Dios. O sea. Yo tengo una de la vida. Eh... Es muy largo así que será esta vez. Eh... Un beso alimentario. Toma. A ver. Podría usarlo. No sé los cojones. Esto sí me lo voy a quedar. Esto me lo voy a poner. Y esto me voy a poner aquí de momento. No. Yo no soy de alcohol. Yo soy de mosquete. Lo siento. Perfecto. Un WhatsApp o un mensaje. A ver. WhatsApp de... Merasudas. Vale. Fuera. Vale. Entramos aquí. Vida al mercado. Vamos a la dudas. Fuera. Fuera. Perfecto. Me torce de nada más. Eh... Grupo. Seguimos para arriba. Arribamos. Arriba tu inventario. Toma esto. Toma esto. Desgraciado. No tienes ni arma. Te reviento. Toma esto. Y yo he subido de nivel. Perfecto. Personaje. Eh... Voy a subirme fuerza. Y... Voy a ponerme... Saquear. Me subo la habilidad de armas a dos manos. Perfecto. Vale. Ah... Ahora tendremos que atacar a una guarida que está aquí. Pero no sé yo si con lo que somos vamos a poder. Así que voy a coger. Me voy a ir a... 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 Nagashima. Que estén los Shikoiki. Y voy a reclutar tropas. De los Shikoiki. Reclutar. Uno. Ahí no vamos a reclutar por el simple hecho de que ya hace nada. No recluta. No reclutas. Por cierto, a ver, ¿puedes decir quién están heridos? Estos me imagino. No. Espérate. Me dejaron de encontrar. Ah, no. Dos de clavo. Dos de clavo. Los dos de clavo. Tengo que ir. Sí. Esaquemos la guarida. Vale. Yo he perdido muchos guerreros incluso de alto nivel en las maridas de los batidos tígros. Ese es el tema fundido. Muchísimo. Pero bueno. Y ahora le voy a ser con la banderita, que bueno, me encanta. Hostia, Moscato. Espara, espara, espalda, 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 espalda. Mata, madre, 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 madre. No tengo otra pinta. Ya, prueba. Muere, hostia. Coño. Vale, eso se lo van a cargar en ellos solos. Si me he equivocado ya al zapadeo. Y aquí es donde aparece. Va a cargar los negros. Eso sí, la música de los cojones tablinda, eh. Ahora lo hago más, vamos a ver. De, rajo, espalda, espalda. Es un pedazo. Es un pedazo. Es un pedazo. Volumen de música. Vale, a lo mejor. Vale, me lo voy a bajito mejor. Sobre todo porque si no no se me va a ir una mierda. No por otra cosa. Porque yo hablar hablo bajito. Quedan dos. Eso se está cargando ese. Y se ha encargado uno de los dos. Ah, pero era un villame. Que podía haber su. Acabo de la hostia. Buena vida. Lo que hay. No, George. Stop. No, George. Bueno, un muerto y un enemigo tenemos. Esto es mío. Esto es aquí. Esto va a ir aquí. Ah. Vale. El arco ya sé a quién dárselo. Y no es al mercader, sino a George. ¿Por qué? Pues porque este carro. Quiero que vaya con arco. Sí, pero. Usa arco. Porque recuerdo que cuando yo jugaba. Y le di el mosquete. Era malísimo. Lo siguiente. El muñejo de la granja. Perdón por... 35... 34. Perfecto. George. Felicidades. Tienes katana. Y si no. Tienes lanzar. Veamos que tienes. Vale. Un Spearman. Y otro de estos. Perfecto. Adiós. Dejame ver tu comentario un momentito. Que te lo arreglo yo en serio. Lo primero es 40. Ya ganar con dos. Esto va a ser antes, mi gente. Tú puedes usar katana. Me lo imaginaba. Apuesto con la harapa. A la harapa ya te das. Y... Eh... También te cambio las botas. Y tú tú ando me están. No asco. Así que te pongo. No. Mejor me de ver como estás. Que es mejor. Tú te vas a ver como estás. Vale. Eh... Nada más. Hecho. Acá. Vamos a Práben. Vendemos. Foblizamos. No hay comercio. Sí. Y están persiguiendo a él. Sí. No. Pues igual que están en guerra contra estos. Acá van muy Mengen. Continuamos con los... Vale. Eh... Bueno, 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 bueno. 38, y es un ojo de la cara, no me represento, pero es la para, para, pero para, un mosquete que cuesta, sí, bueno, buena suerte, va a ver como yo, eso, es marcado, no tenéis suficiente para pagar, pobre este mierda, para pagar lo que podáis, no duermes. No, venga, no me quedas. Eh, comida, no me quedas. ¿De dónde cojones habéis salido, desgraciados? No, 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 coño, 5 contra 9, bueno, vamos a ganar otra cosa, espera, la vamos, coño, quedaos aquí, esos son balazos, ¿verdad? No me jodas que ellos tienen aromas de fuego, son 9, si tienen aromas de fuego, entonces creo que lo mejor será avanzar con mirar seguidos en el sitio, si no morirnos todos, que no va a ser lo que podemos hacer, no, cojones, matan a la mierda en la mano, si es que estoy sin peligro, soy sin peligro, no, 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 La parte buena del mosquete, que como es una puntería de mierda, esquivarlo es fácil, es ir recto y lo vas a ir, es que no te van a pagar, es decir, la verdad, en este juego puedo hacer un mosquete, Asistencia que soy de un jugador a ser bastante atrapado con cago en tus desgraciadas, de los dos gallos de la torella por ahí, si quieres fin en bar jeje pero solo university, es una vez más, es algo muy especial, es algo muy especial, es algo lo mismo. Dice el asesto. engineered por ahí. Vale, 1 contra 3 GG Hijo de puta No Vale, es un 1 contra 3 No sé de qué aún quedaba Venga, vamos, tú puedes morir Que se te va a dar de putísima madre Ahí está Antes de nada Voy a irme a reclutar cosas y tal Voy a ir reclutando Me cargo a esos Me voy ahí Entramos más de 7 Salimos Más de 5 Y nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Avanzad y no os pareis por vuestra magia ¿No lo tenéis de arcafus? Eh, me voy Vamos Le han dado y no la han matado Si hubiera sido en el pecho, en la cabeza, en las piernas o en el brazo o en el pecho de que no me maté Oye, muscotero, no es culpa Me voy a chiv hybrid si hubiera mucho Me voy a원 His voz ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Casi medio coche de un huevo! ¿Cómo es casi medio coche? ¡Claro! Es el que más nada, ¿verdad? ¿Está del medio, coño? ¡Pexy, pesado! Todo el parágrafo es nuevo. El parágrafo es nuevo. Del lateral hasta para allá. Casi medio coche de un huevo. Casi medio coche de un huevo. Casi muchas pavos. Vale. ¿Sabes? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos a probar otro! ¡No! ¡No ni poco! ¡Joder, mamá! ¡Ni joder ni mierda! ¡No! ¡Ni joder ni mierda ni mierda! ¡Ni joder! O sea, que te sale un gringo aquí. No, no! ¡No, no! ¡Ni joder! Otro, otro. ¿No es para así? ¡Con tu alma se vea, mamá! ¡Dum! ¡No! ¡Dum! ¡No es mi idea! A ver, a ver una señal, a ver que tengo una señal. ¡Se viene de trabajo! ¡Usted deja que no se activa la mamá! ¿Qué te gusta? ¿Quién lo encuentra? ¡Esto va a ser el esposo de la misma mamá! ¡Pero después lo haré! ¡Pues también! ¡Ahhh! 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 ¡A insufficientes mel獄! Dos de los ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!